muy buenas bikers bienvenidos al canal una vez más en el vídeo de hoy os traigo un producto muy curioso que es una bomba eléctrica de flex tail se llama tiny bike pump de flex tail vamos a ver qué es lo que viene es una bomba eléctrica vamos a ir viendo hacemos aquí un pequeño unboxing esto es un adaptador con alargador por aquí tenemos la bomba como veis viene con una funda protectora de silicona que yo no la voy a llevar porque no lo veo necesario y me gusta más cómo queda así esta sería la bomba tiene todo el cuerpo de aluminio muy sencillita y viene con diferentes boquillas para diferentes válvulas aquí nos trae el manual vamos a ver qué más trae esto el cargador es tipo c cargador tipo c en 25 minutos la tenemos cargada vale nos viene con uno para un adaptador para hinchar balones un adaptador para la gasolinera por ejemplo y el otro adaptador de la válvula gorda o scrader y yo la voy a dejar puesta con la presta simplemente habría que quitar esto y pondríamos el de la válvula que corresponda o el macarrón el macarrón es bastante cómodo chicos otra otra cosita os dejo un descuento para todos mis seguidores y suscriptores en este enlace tenéis el 15% de descuento en toda la web extra en toda la web de playstation os dejo por aquí el enlace y es juan por 15 con ese código tenéis el 15% así que nada si lo podéis aprovechar por genial bueno qué características tiene la bomba pues tiene un máximo de hinchado de 100 p6 que son como siete bares vamos a dejar puesta la de la presta o sea hasta siete bares podríamos hinchar al llegar a siete bares la bomba se pararía vale o sea que nos da suficiente para ruedas de montaña y ruedas de carretera o de gravel en los tiempos de carga o sea lo que tardaría la bomba en cargarlo os lo dejo en esta imagen bueno chicos aquí tenemos este extender que nos valdría como alargador de la bomba entonces podemos desmontar la boquilla presta y ponerle este alargador que a veces nos puede venir bien puede que sea más cómodo para algunos tipos de cubierta y se puede adaptar las boquillas que trae y ya tendríamos aquí un alargador que nos puede venir pues bien que esta no nos vale pues la quitamos y ponemos esta o también nos vale para poner el adaptador este si queremos o incluso como van a rosca pues ya tendríamos aquí un alargador bueno que está bien sabes yo de momento el alargador no voy a usar cuando vayamos a las rutas siempre llevaré sólo la presta aunque si queréis aunque si queréis podéis llevar esta por si acaso o el adaptador que no ocupan espacio se puede meter en la riñonera o en el bote bueno tiene una batería tiene una batería de 350 mAh y el tiempo de carga de la bomba es de 25 minutos así que yo creo que está bastante bien vamos a hinchar una rueda a ver cuánto tardamos en hincharla bueno chicos con la batería de 350 amperios según la marca tendríamos para hinchar 200 ruedas 200 cubiertas mejor dicho vale me imagino que variará en función del balón que tengan sabes cuanto mayor balón pues menos cargas tendremos así que bueno que lo tengáis en cuenta bueno chicos para activar la carga simplemente entendemos por el pilotito y vamos a hinchar nuestra cubierta de gravel a ver cuánto tarda encajamos bien y apretamos bueno chicos deciros que la bomba al cargar al estar en carga en funcionamiento emite unos 63 decibelios máximos de ruido eso para que lo tengáis en cuenta también vale porque ya lo he medido vamos a mirar cuántos bares le hemos metido con esta manómetro 1.85 para la ruta de mañana me vale pero vamos si no llegas es a la presión que tú quieres pues le das un poco más que yo que en este caso yo le metido esa presión porque está tubelizada vale la cubierta y te puedes llevar menos menos presión entonces bueno que ya eso a vuestro gusto y si lleváis cámara pues un poquito más de presión y listo por nada chicos bueno como veis no tarda mucho yo creo que menos de lo que tardaríamos con la con una bomba manual y sobre todo una cosa que me ha encantado es el tamaño que fijar qué tamaño aparte de que el tamaño muy reducido el peso son 110 gramos vamos a pesarla vamos allá la prueba de fuego pues sí efectivamente el mismo peso que dice la marca 110 gramos pues ya sabéis chicos una bomba espectacular de flex tail que en este caso me imagino que si hicieran una reedición yo le pondría un manómetro para medir lo que pasa es que a lo mejor ya sería más grande pues no sé si se podría meter aquí un manómetro pequeño igual no sería posible pero vamos yo lo veríamos un avance y nada chicos espero que os haya gustado este está el tiny bike pump de flex tail y nada darle a like suscríbete que es gratis y nos vemos en el siguiente cualquier duda sobre la bomba me lo dejáis en comentarios gracias y y y y y y